RADAR DE NOTICIAS REGIÓN SUR Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur En Río Grande la semana arrancó con cielo parcialmente nublado y una sensación térmica de 0 grados La máxima pronosticada para hoy es de 8 grados centígrados Para la tarde noche se esperan vientos regulares a fuertes del sector oeste con ráfagas Con más de 400 inscriptos comenzó el dictado de la primera diplomatura de extensión universitaria En abordaje integral en los consumos problemáticos Se trata de una acción conjunta entre la Universidad Nacional de Tierra del Fuego El gobierno de la provincia y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de Argentina, Sedronar La capacitación durará 4 meses y la certificación será realizada por la UNTDF en carácter de trayecto formativo Escuchamos al Director Provincial de Salud Mental y Adicciones, Jorge Roseto Y que por primera vez en la provincia se incorpora un actor para nosotros fundamental Que es la universidad Este trabajo que comenzó el año pasado Bueno, hoy podemos decir que ha sido exitoso todo ese trabajo Ese trayecto que tuvimos que hacer desde lo administrativo Esta es una diplomatura que va a tener 150 horas Es un curso, una cursada muy intensiva Alerta Sofía El Ministerio de Seguridad de la Nación lanzó un programa para buscar a chicos desaparecidos El programa lleva el nombre de Sofía Herrera La niña desaparecida hace 10 años en Tierra del Fuego El sistema fue desarrollado por Facebook Y el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados, ICMEC El mismo funciona en 40 países Y la Argentina es el segundo en Latinoamérica en implementarlo con la ayuda de Facebook Según la Ministra Patricia Bullrich El trabajo será en conjunto con las Procuraciones Nacional y Provinciales Elena Kohn y la Secretaría de Niñez Sobre este tema brindó declaraciones a los medios locales María Elena Delgado, mamá de Sofía Herrera Y bueno, la verdad que emocionada Porque llevo el nombre de mi hija, de mi hija Sofía Herrera Que como todos saben, hay en Tierra del Fuego Ella ya lleva 10 años y medio desaparecida Pero la buscamos incansablemente durante todo este tiempo Y la vamos a seguir buscando Por eso justamente llevo el nombre de Sofía Porque es una de las causas más reconocidas en todo el país Informo para Radar de Noticias Sur desde Radio 1TDF Elizabeth Furlano La máxima prevista para hoy en la capital de la provincia será de 23 grados Cielo algo nublado con vientos moderados del noreste Quinto Congreso del Foro de las Universidades Nacionales para la Agricultura Familiar Se realizará el 15 y 16 de mayo en Río Negro El evento es gratuito y está destinado a docentes, investigadores, investigadoras, estudiantado, productores y productoras y profesionales Se realizará en la localidad de Cinco Saltos Donde tiene sede la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue Escuchamos a Marcelo Pérez Centeno, director del IPAF El organismo del INTA Que trabaja con la agricultura familiar La realidad, digamos, es de la misma complejidad que puede llegar a tener la sociedad en su conjunto Hoy, digamos, el sector de la agricultura familiar es un sector significativo del sector agropecuario, cuando quizás para los que no están familiarizados con el sector rural Si bien nosotros tenemos un ideario de la Argentina y la producción de agroexportación y demás Más de dos terceras partes del sector agropecuario corresponden a la agricultura familiar Es decir, son unidades de producción que están llevadas adelante por el productor y su familia sin prácticamente tener empleados permanentes La subsecretaría de las mujeres de la provincia de Neuquén censuró su propia campaña porque tenía un pañuelo del aborto legal Se trata de gigantografías que se encontraban en varios puntos de Neuquén y que fueron pintadas de blanco La subsecretaria del área, Patricia Maistegui, reconoció que su decisión fue taparlas pero que no era el mensaje del aborto legal y que la imagen de la joven con ese pañuelo recibió muchas críticas en redes sociales Pero esto ha generado lamentablemente un efecto negativo que no es la idea que no fue la idea ni fue la intención Simplemente la campaña que iba a salir el primero de marzo como estaban los comicios se suspendió para no mezclar una cosa con la otra Esa es, voces de mujeres destacadas Lo digo porque es en la colaboración de las mujeres destacadas han trabajado en esta gestión todo el tiempo con la subsecretaría en distintos aspectos O sea, si hay una mala interpretación de la intención de la campaña y hay gente que se molesta y genera crítica y se tergiversa lo que se quiso hacer Bueno, yo tomé la decisión Porque dije, no, no puede ser Informó María de Los Ángeles Galeazzi para Radar de Noticias Sur desde Radio Uncocalf de la Universidad Nacional del Comahue Santa Cruz Mañana fresca y algo nublada en Río Gallegos El pronóstico indica para hoy nubosidad en aumento probabilidad de lloviznas aisladas durante la mañana y luego mejorando Vientos moderados del sector oeste con algunas ráfagas y una máxima de 14 grados Confirman segundo encuentro de estudiantes extensionistas en la UMPA Luego del éxito del primer encuentro de estudiantes extensionistas realizado el año pasado en Puerto San Julián con la presencia de cerca de 100 alumnos de las cuatro unidades académicas se confirmó el viernes la realización de la segunda edición que tendrá como sede a la ciudad de Caleta Olivia La decisión de dar continuidad a un evento pionero a nivel nacional se adoptó en el marco de la reunión de coordinación que mantuvieron el secretario de Extensión Universitaria de la UMPA Oscar Navarro y los referentes del área de las unidades académicas Así lo contó al término de la reunión la secretaria de Extensión de la Unidad Académica Río Gallegos Gabriela Luque En particular uno que me parece fundamental este año se realizan las séptimas jornadas de extensión de todo el sistema UMPA que además son jornadas regionales son jornadas patagónicas y el segundo encuentro de estudiantes extensionistas y becarios integrantes de grupos de extensión En principio hemos acordado una fecha la fecha tentativa es la última semana de septiembre y este año corresponde de acuerdo al cronograma que tenemos organizado desde hace bastante a la Unidad Académica Caleta Olivia Asumió el nuevo Obispo de Santa Cruz y Tierra del Fuego Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva asumió oficialmente el sábado sus funciones al frente de la diócesis de Río Gallegos que comprende a las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego Con el lema No apartes tu rostro de los pobres el flamante Obispo asumió con un fuerte mensaje de unidad Además de la presencia del Episcopado Argentino y de cientos de feligreses que colmaron el gimnasio del Colegio Salesiano de la capital santa cruceña estuvieron presentes la gobernadora Alicia Kirchner junto a su par de Tierra del Fuego Rosana Bertone y el líder del Frente Renovador Sergio Massa dado que García Cuerva ejerció gran parte de su sacerdocio en Tigre El Obispo hizo un llamado a los jóvenes para poner la rebeldía necesaria para promover cambios verdaderos y no meramente cosméticos y pidió una pastoral ATR a todo ritmo Informó Leandro Cabezuelo para Radar de Noticias Región Sur desde FM UMPA Radio Universidad Nacional de la Patagonia Australia Una producción de las radios universitarias de las provincias de Santa Cruz Neuquén Río Negro Chubut Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Integrantes de Garuna Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas Asociación de la Paz